Música Llora nomás, no te preocupes, llora nomás Ahorita la hacemos, esta canción que dice ¡Ella se fue! Y me dejó llorando ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ya, hombre! ¡A eso, chupo! Yo viví un sueño Luego de perder Me perder en silencio De una triste realidad Que me enxotar no mar ¡A eso, chupo! Después dije que él Me enseñó a olvidar No pensé que el sueño Era una realidad Que me hizo tanto mal ¡Ella me dejó llorando! ¡Ella me dejó llorando! ¡Ella me dejó llorando! ¡Ella me dejó llorando! ¡Ay, qué dolor, qué dolor de amor! ¡Ay, qué dolor de mi corazón! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¡Ay, qué dolor de mi corazón! ¡Ay, qué dolor de mi corazón! ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Después dije que él Me enseñó a olvidar No pensé que el sueño Que la dura realidad, que me hizo tanto más Ella me dejó, yo, yo, ella me dejó, yo, ella me dejó, yo, yo, ella me dejó, yo Ay, qué dolor, qué dolor de amor, ay, qué dolor de mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor de amor, ay, qué dolor de mi corazón Y decían que me amaban, y decían que me amaban Ella me dejó, yo, yo, ella me dejó, 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 yo, ella me dejó ¡Ay, qué dolor de amor! ¡Ay, qué dolor de mi corazón! ¡En el chico! ¡En el chico! ¡En el chico! ¡Gracias por ver el video!